Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Santa Catalina de Siena nació en la ciudad de Siena, en Italia, en 1347, en el día en que la Iglesia celebra el misterio de la encarnación. Su padre se dedicaba a la industria tinturera. Catalina tuvo 21 hermanos. Cuando contaba apenas seis años, nuestro Señor la favoreció con una visión extraordinaria y profética. Sobre la turre del convento de Santo Domingo, vio un trono resplandeciente, en el cual estaba sentado Jesucristo, revestido como un papa, con la tiara en la cabeza. Hacemos un paréntesis. Tiara es una diadema que el papa se colocaba como una corona encima de su cabeza, que es el símbolo especialmente del pontificado del papa. Continuamos. Y tenía a su lado a San Pedro, San Pablo y San Juan. Jesucristo le infundió un conocimiento sobrenatural de lo que es la Iglesia y un amor ardientísimo a la misma, y le anunció que sería una grande capitana de sus ejércitos y que se valdría de ella para purificar su Iglesia. A los catorce años, manifestó a sus padres el deseo de ingresar en la Orden Tercera de Santo Domingo para probar su vocación, la emplearon en trabajos de los más humildes. Fue la criada de todos. Se portó con una gran humildad al punto de que sus padres consintieron que siguiera la vocación religiosa. Para que se uniese aún más a la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo la hizo morir y su alma, separada del cuerpo, recorrió el cielo y el purgatorio y le mostró hasta el mismo infierno, donde los que están separados para siempre de la Iglesia sufren eternamente. Y ahí luego Catalina resucitó. Así preparada comenzó su apostolado. No predicaba de los púlpitos porque eso le compete a los sacerdotes. Hablaba, sin embargo, a enormes auditorios, tanto en las plazas como al aire libre, en el campo. Le seguían millares de discípulos, entonando salmos de penitencia. La seguían muchos sacerdotes que confesaban sus pecados arrepentidos. Aquellos eran para la Iglesia días difíciles. El Papa se cambió para la ciudad de Avignon, en Francia, y este cambio de residencia del Papa escandalizaba y dividía a los católicos. Obedeciendo a Jesucristo, Santa Catalina se presentó al Papa, que era Gregorio XI, y lo intimó para que vuelva a Roma. El pontífice le pidió una prueba de que el Espíritu Santo la inspiraba, y ella respondió, El Papa, al ver descubierto este, que era un secreto suyo, que nadie en la tierra lo sabía, no dudó más y se transfirió para Roma. Santa Catalina pidió a Dios que aceptase su vida por la salvación del sucesor de Gregorio XI, Urbano VI, a quien los demonios querían asesinar, induciendo a los romanos a la sublevación. Aceptó Jesús su ofrecimiento, siendo su última enfermedad un verdadero martirio. Su cuerpo parecía un esqueleto. Hasta aquí este ejemplo. Muchas veces nos enseña la doctrina católica, y entre ellos San Pablo, de que Jesucristo considera a la iglesia como su esposa, y así compara también el amor que deben tener los esposos, y les dice a los varones que amen a su esposa, como Jesucristo ama a su iglesia. ¿Será que nosotros consideramos también a la iglesia, para uno será una esposa cuando abraza la vida religiosa, un sacerdote, un monje, o si la consideramos como una madre, que es así como todos somos, hijos de la Santa Iglesia? La iglesia la debemos figurar como una mujer, así como tenemos a nuestra madre en esta tierra. Con mucha más razón, tenemos ya una madre en el cielo, la Santísima Virgen, pero también tenemos a la iglesia, que es nuestra madre. En ella nacimos, nos movemos y existimos, iniciando con el bautismo, y Dios quiera, y es lo que la madre iglesia quiere, morir con todos los sacramentos, es decir, la unción de los enfermos. Terminar esta vida, con este sacramento tan extraordinario. Así es como Santa Catalina veía a la iglesia. La iglesia la veía como una persona. Y nosotros también debemos pedir mucho por la iglesia. La iglesia universal. Es una institución, es verdad, pero también la podemos figurar como a nuestra madre. Pedir para que la iglesia sea ejemplo. La iglesia ilumine a los que están enseguecidos. Que sea la iglesia la que destruya a los enemigos de Dios. Y los enemigos de ella misma. Tanto el doctor Plinio Correa de Oliveira, como el monseñor Joan Clá, amaron a la iglesia y la aman, mucho más que a personas de este mundo. Amaron a la iglesia y la aman, más que a sus madres, más que a sus hermanas, más que a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios colocó a esta institución para que sea un arca de salvación. Es decir, aquel que entra en la iglesia a través del bautismo, aquel que ama a esa madre, está dentro del arca de salvación que nos lleva y nos conduce a Jesucristo nuestro Señor. Que nos enseña lo que es la devoción a la Santísima Virgen. Lo que ella nos enseña la importancia de la devoción a los santos, a los sacramentos. Pidamos hoy en día, sobre todo por la Santa Iglesia. El demonio ha estado penetrando dentro de la iglesia para destruirle ya hace mucho tiempo. Pidamos para que la iglesia tenga siempre santos sacerdotes, santos obispos, santos papas, santos religiosos y religiosas. Porque si pedimos por la iglesia y por su santificación, estamos pidiendo por la salvación de las almas, que es lo que más quiere nuestro Señor Jesucristo, es lo que más quiere Él al punto de haber derramado toda su sangre. Pidamos a la Santísima Virgen que nos dé ese amor entrañable a la Santa Madre Iglesia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María.